Hoy en CineDigital.tv aprenderemos a configurar un proyecto para HDR en DaVinci Resolve. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Sanz de CineDigital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Antes de empezar con el programa les recuerdo que tenemos la tienda abierta, todavía tenemos allá algunos equipos a precios interesantes y los invitamos a visitarlos si alguno de ustedes está interesado en alguno de estos equipos. Y bueno, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Hoy vamos a entrar ya en particular a la configuración de Resolve. Tenemos que hacer ciertos pasos y ciertas configuraciones en el proyecto para poder trabajar de forma rápida y sencilla HDR dentro de Resolve. Es un esquema que aparentemente es muy confuso de inicio, sin embargo encontramos la manera fácil de hacerlo y es lo que vamos a platicar el día de hoy. Les recuerdo que esto lo estamos trabajando en la versión de DaVinci Resolve 14 Studio. Es la versión pagada, la versión gratuita, si mal no recuerdo, no tiene habilitadas todas las funciones de HDR. Así que esto es en la versión de estudio. Así que vamos a ver más o menos cómo funciona esto dentro de DaVinci Resolve. Pues ya estamos aquí dentro de Resolve y tenemos que hacer ciertos pasos. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a DaVinci Resolve y entrar a la opción de preferencias. Aquí en preferencias tenemos que empezar con ciertas cuestiones. Lo primero que tenemos que hacer es en esta pantalla de video and audio IO configurar la tarjeta con la que vamos a salir. En este caso, este equipo tiene una tarjeta Declink Mini Monitor 4K. Entonces le damos clic y esta es la que habilitamos. De esta forma, nosotros vamos a poder monitorear la señal de Resolve directamente en el monitor que tengamos conectado. En este caso, a nuestro Declink. Nosotros tenemos conectado el sumo de átomos. Entonces, vía HDMI salimos del Declink hacia el sumo y ahí lo podemos monitorear sin ningún problema. Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer. La segunda cuestión que tenemos que hacer es aquí en la opción de usuario, bajo color, tenemos que habilitar esta opción que dice Enable HDR Scopes para ST2084. Con esto lo que estamos haciendo es habilitar los scopes para poder trabajar en HDR. Si esto no lo habilitamos acá, los scopes nos van a engañar porque vamos a estar viendo los scopes solamente en SDR. Recordemos que los valores en SDR y en HDR son completamente diferentes. En SDR vamos de 0 a 100, en algunos casos de 0 a 110. Y en HDR podemos llegar hasta 10,000 de acuerdo al estándar teórico. Entonces, le damos clic aquí, Enable HDR Scopes para ST2084 y le damos clic en Guardar. Esa es la primera parte. La segunda parte es en esta parte, este icono de la tuerca que tenemos aquí. Le damos clic y tenemos que hacer varias cosas. Lo primero, aquí en Master Settings tenemos que especificar y palomear esta opción que dice Enable HDR Metadata Over HDMI. Recordemos que el HDR se tiene que transferir vía metadata a través del HDMI hacia la salida. Esto obviamente en combinación, nuestra tarjeta tiene que ser capaz de poder enviar esta metadata. En el caso del Declink Mini Monitor 4K es compatible con HDR. Entonces, nosotros palomeamos y de esta forma la tarjeta manda la metadata necesaria vía el HDMI a nuestro monitor para que nuestro monitor interprete la señal como una señal HDR. Entonces, habilitamos esta opción. La segunda tiene que ver con esta opción de Color Management. Aquí lo primero que tenemos que hacer es, bajo esta parte de Color Science, tenemos una serie de opciones. Y la que tenemos que escoger es esta de DaVinci YRGB Color Managed. Esta es la ciencia administrada, vamos a llamarla así, de DaVinci Resolve. Entonces, aquí le damos clic en DaVinci YRGB Color Managed. Lo seleccionamos y eso va a hacer que DaVinci haga la interpretación correcta del color. Luego tenemos aquí una opción que dice utilizar una gama y un espacio de color separado. Si nosotros queremos manejarlo así, en nuestro caso nos funcionó bien. Y tenemos esta opción de Input Color Space o espacio de color de entrada. Nosotros lo pusimos como bypass, es decir, que se lo brinque, que no le haga ningún cambio. Sin embargo, aquí nosotros podemos aplicar un espacio de color de entrada si nosotros queremos. Tenemos aquí obviamente todas las opciones de Blackmagic, evidentemente. Está Rialexa V3, tenemos Canon Cinema Gamut, tenemos Dragon Color para Red, P3, Panasonic Bigamut, Trek 709, Rec. 2020, 2100, Red Color, etc. y todos los de Sony. Entonces, podríamos haber seleccionado aquí nosotros Sony S Gamut, pero decidimos utilizar la opción de Bypass y nos funciona bien. Y luego viene aquí lo importante. ¿Qué espacio de color vamos a utilizar en nuestra línea de tiempo? Tradicionalmente trabajaríamos en Rec. 709, sin embargo, aquí para HDR tenemos que trabajar en el espacio de color de Rec. 2020. Entonces, seleccionamos la opción de Rec. 2020 y aquí vamos a seleccionar el formato en el que vamos a salir. El estándar para salir, en el caso este, vamos a trabajar en HDR10, es ST2084 a 1000 nits. Podemos irnos a más en determinado momento, hay 2000 y 4000, sin embargo, el 99% de las pantallas HDR en el mercado soportan hasta 1000. Si hay algunas nuevas que soportan 2000 y hay un monitor, el Pulsar de Dolby, que soporta 4000, pero eso es una cuestión realmente teórica. Entonces, utilizamos aquí ST2084 a 1000 nits. Y el espacio de color de salida, igualmente Rec. 2020, ST2084 a 1000 nits. ¿Cuál es la diferencia? Este es el espacio de color en el que vamos a trabajar nuestra línea de tiempo y este es el espacio de color que vamos a utilizar para nuestro archivo de salida. Es decir, en el momento en el que nosotros exportemos nuestro material, sale con el espacio de color Rec. 2020 bajo el estándar de ST2084 a 1000 nits. Y hay un último parámetro que tenemos que poner aquí, que es HDR mastering is for y cuántos nits. ¿Cuántos nits? ¿Para cuántos nits estamos masterizando? Recordemos, si se acuerdan de aquella presentación y el seminario que hicimos sobre HDR, hablábamos de que se masteriza para un nivel de luminancia específico. Entonces, en este caso, tenemos que especificar para cuánto estamos masterizando. Mismo tema, 1000 nits. Entonces, ponemos aquí la opción de HDR mastering is for. Le ponemos 1000 nits. Y básicamente con eso, nosotros ya tenemos nuestro proyecto configurado. Le damos clic en guardar y el proyecto está listo para poder trabajar en HDR sin ningún problema. Ya quedó configurado para que podamos monitorearlo. Los scopes están en HDR. La salida está en HDR y no tenemos ningún problema. Si nos venimos aquí a Color y, por ejemplo, vemos los scopes. Vamos a pasarnos aquí a alguna de las escenas, por ejemplo. Y vemos que tenemos aquí los scopes. Y vemos que vamos de 0 a 100, que sería lo tradicional. Y todos estos picos que tenemos en la parte de aquí arriba es lo que estamos en HDR. Esto ya lo veremos la próxima semana, donde empecemos a hablar un poco más a detalle sobre los temas de color, cómo hicimos las modificaciones y todo esto para lograr el efecto de HDR. Pues como pudieron ver, es muy sencillo. No tiene mayor complejidad. Es bien importante seguir todos estos pasos. Configurar nuestro proyecto porque si no lo configuramos de esta forma, el proyecto no va a funcionar en HDR. Entonces, desde aquí nosotros especificamos el espacio de color, la salida que le queremos dar y todo esto. Y el programa se configura para que en el momento en el que hagamos nuestra exportación, la hagamos de manera correcta en el códec y el formato correcto para poder trabajar en HDR. Una vez que hacemos esta configuración, entonces ya importamos nuestra media. En el caso de nosotros, nosotros hicimos toda la edición en Premiere, como siempre. Exportamos un XML y lo importamos a Resolve. Sin embargo, pueden también editar en Resolve si a ustedes les gusta editar en Resolve. Y posteriormente viene toda la parte de la corrección de color, donde trabajaremos con el material en RAW y haremos la corrección de color para HDR. Pero sin embargo, esto es lo que veremos la próxima semana. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido. Mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.